El regreso y decíamos al principio, vamos a hablar de pobreza, ha sido el tema del día al principio, las cifras que se han difundido desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, una cifra que supera el 30% y es la más alta desde el 2010 que se había medido, en 2017 la cifra era un tanto menor, pero bueno, 31 es el número que se ha dado a conocer hoy. Y vamos a hablar de este y otros temas, está con nosotros ahora en el estudio Gabriel Shedlin, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Candidato también a legislador. Candidato a legislador, claro. Candidato a la lista oficial de gobernador, por capital. Queremos empezar hablando de este tema, de esta cifra, que es sin duda uno de los temas del día de hoy. Ustedes han sido siempre como muy críticos de esta situación con respecto a estos índices y cuál es el trabajo que está desarrollando hoy el Ministerio con respecto a esto. Sí, no son cifras que sorprendan, duelen, pero no sorprenden porque uno va viendo el deterioro de un modelo económico que viene fracasando, un modelo económico nacional que viene fracasando y eso no hay lugar a duda que se traslada en lo social. La pobreza se mide de maneras distintas, por eso también hay el observatorio de la UCA que mide... Claro, tiene otra forma de medir. Claro, pero todas las mediciones van a terminar dando que hay más pobreza. Los índices del INDEC miden pobreza por canastas, que tienen que ver con ingresos, o sea, cuánta plata entra a una casa, una familia tipo, mamá, papá y dos miembros, suele ser la familia tipo del INDEC, que es distinta a nuestras familias tipo acá en el norte. Y por otro lado, cuál es el costo de la canasta básica de alimento y de alimento y de otros servicios. Y en relación a eso, sin lugar a duda, la inflación, que es lo que ha incidido más en esto, sobre todo en alimento, ha hecho que la gente no le alcance, o que lo que antes le alcanzaba, le ha dejado de alcanzar. Especialmente para los grupos más vulnerables y para la clase media, media baja, que de pronto un grupo grande ha caído en nivel de pobreza. Y eso, sin lugar a dudas, se va a ver esta semana, si no me equivoco, que van a estar los números del INDEC. Sí, el jueves, anunciado. El jueves, probablemente. La UCA mide un poquito distinto, porque entiende que la pobreza no solo tiene que ver con el ingreso, sino tiene que ver con otros determinantes sociales. Claro, hay muchos indicadores que se usan ahí como para... Claro, una mirada mucho más inteligente, porque mide, además del ingreso, mide el acceso a la seguridad alimentaria, a la seguridad social, a la vivienda. A los servicios básicos. Claro, porque uno al final vive inmerso en muchas necesidades que no solo se miden por un ingreso a una casa. Yo estuve con Agustín Salvia, con el director del observatorio de la deuda social hace dos semanas, una semana, en Buenos Aires. Es un hombre de permanente consulta nuestra. Y él ya me anticipaba de estos valores. Tenemos cerca de un 30% de pobres en la Argentina y las variables que más se han visto perjudicadas en este último tiempo. Vista de la manera que la UCA lo mide, que tiene que ver con el acceso a derechos, a oportunidades, a determinantes sociales, tuvo que ver de la mano de la inseguridad alimentaria, especialmente, que es un determinante que ha caído mucho, y el acceso a servicios y a salud, sobre todo a nivel nacional. ¿Tucumán cómo está ubicada en esta medición? Bueno, Tucumán no escapa a lo que es el país. Si uno ve puntualmente el tema de ingreso, probablemente Tucumán está un poquitito mejor de lo que vino estando en los últimos años. Pero vamos a estar alrededor del 30% y son cifras que duelen. Y si estamos en vez de 30, un 24, un 26, igual es una cifra que duele y cuando uno recorre los barrios ve permanentemente las dificultades reales de la gente. En ese recorrido, ¿dónde se nota más esta cifra, este 30 que estima? Siempre en los lugares más periféricos, más humildes, y siempre en los chicos y en las mujeres. La pobreza siempre tiene cara de mujer y de niño. Uno ve que esos datos impactan mucho más en las mujeres, impactan mucho más en los chicos. ¿Sigue siendo la costanera la parte más afectada o hay otros lugares también? No, de hecho la costanera te diría que está, en cuanto a llegadas de servicio, está un poco mejor que antes porque se viene desarrollando el PROMEBA ya de hace muchos años, de manera pausada, pero se viene desarrollando, que es este programa de vivienda, ¿no? Y que llevó agua, llegó cloaca, llevó servicios. O sea, la costanera yo te diría que está un poquito mejor. Está muy estigmatizado como lugar, pero hay muchos lugares que son vulnerables y hay muchos barrios, ¿no? Sobre todo las grandes barriadas y algún lugar rural disperso, te diría. Y después nunca se tiene en cuenta, pero hay un intercambio de bienes y servicios en la gente más humilde que a veces no se valora en dinero, que es el tema del cuidado, que hay muchas mujeres que trabajan cuidando, cuidando a sus chicos, cuidando a otros chicos. Claro. Por ahí cuando uno los mide, en la manera con que se mide por ingreso, no le genera ingreso a la gente, pero sin lugar a duda, cuando se analiza eso, el cuidado es algo que termina generando bienestar para sus familias, para sus barrios. Uno pregunta, ¿no? Con respecto a... Bueno, la pobreza por lo general uno la puede evidenciar mucho en la presencia de gente que va a los comedores, suelen ser como el termómetro quizá. ¿Notan que han incrementado la cantidad de estos lugares de ayuda a familias, que hay más comedores, que hay más cantidad de gente? Sí, hay más cantidad de gente que busca protección por inseguridad alimentaria. Si tenemos de nuevo una inflación de alrededor de 47 el año pasado en alimentos, más de un 50 en el global, y en eso hay productos que son los más populares que todavía escapan, como la harina, el aceite, digamos que todavía están en el 100% de inflación, claramente la gente más vulnerable está con más dificultades. En ese sentido, nosotros desde el Estado hemos abierto más comedores escolares. O sea, son comedores que funcionan dentro de las escuelas. En las escuelas. Nosotros empezamos la gestión con 600 escuelas con comedores escolares y ahora vamos a tener alrededor de 900. Escuelas que tenían desayuno y merienda, por ejemplo, pues son escuelas de doble turno y le hemos agregado a cerca de 100 de esas escuelas almuerzo. Entonces los chicos van, meriendan, desayunan, perdón, estudian y se quedan un ratito más y almuerzan. Y los chicos van un ratito antes de la tarde, almuerzan, estudian y después meriendan. Los chicos de la escuela van a estudiar, no van a comer. Pero sin lugar a dudas es el lugar donde los podemos cuidar. Siempre uno quiere cuidar a los chicos en los lugares de estudio. ¿Cuánto aportó la provincia lo que supuestamente la Nación recortó en subsidios o dinero para... ¿Los comedores escolares? Exacto. Mira, nosotros cuando empezamos la gestión, porque aparte hay una ley y la Nación tiene obligación de financiar los comedores escolares, esa ley lo que no reglamenta son porcentajes. O sea, la Nación todo el tiempo estuvo aportando dinero para los comedores escolares. Pero la realidad es que nos viene dando prácticamente el mismo dinero desde el inicio de la gestión, con algún pequeño aumento, pero muy por debajo del aumento de la inflación de alimentos y de la necesidad de la gente. Entonces, al iniciar la gestión, la Nación nos daba algo así como el 40% y nosotros poníamos el 60% y para este año la Nación nos va a poner solamente el 16% y el 84% lo pone la provincia. Y ese 16% está destinado para el trabajo en comedores escolares. En comedores, una partida específica para los comedores escolares. La tarjeta cabal, por ejemplo, que es esta otra estrategia, la Nación, una estrategia puntualmente nacional, viene transfiriendo 120 pesos desde el inicio de la gestión y se mantiene. O sea, la Nación hoy, a cada beneficiario de ese programa, que es un programa nacional, que nos transfiere la plata a la provincia y nosotros le transferimos a cada tarjeta, le está dando a cada persona que está en ese programa 120 pesos desde el inicio de la gestión, que claramente no alcanza. Claro. ¿Y el resto lo tienen que solventar desde el gobierno de la provincia? No, no, bueno, eso es un programa nacional. El resto, los chicos van a los comedores de las escuelas o tenemos alguna otra estrategia, los comedores, los centros de cuidado y nutrición infantil, los centros infantiles de desarrollo, los programas, distintos programas que tenemos nosotros, pero el programa específico de la tarjeta, que es nacional, sigue dando 120 pesos. Nadie le alcanza hoy con 120 pesos. ¿Y cuál es el rol que tienen fundaciones, organizaciones no gubernamentales en el trabajo por esto, por la lucha contra la pobreza, ayudar a la gente que lo necesita? ¿Y qué apoyo le da el gobierno de la provincia? Nosotros desde que hemos empezado la gestión, hemos entendido que la única manera de trabajar en toda la provincia siempre es apoyándonos en terceros. Digo, el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene los hospitales, los centros de salud, los CAPS, los hospitales en el interior, el Ministerio de Educación tiene las escuelas que están en todo lugar, el Ministerio de Desarrollo no, está el ministerio y está la gente. Entonces hemos decidido apoyarnos mucho en los gobiernos locales, los municipios, las comunas y en organizaciones de la sociedad civil. Y de eso Tucumán tiene muchas y buenas organizaciones que hace muchísimos años, más de 30 años que trabajan en los barrios y nosotros en la medida que fuimos identificando las organizaciones serias, no las que se abren tres meses, dos meses antes de una elección, sino las que realmente hace muchos años vienen trabajando con su mirada crítica hacia el gobierno, con apoyos, depende de los temas, a veces están de acuerdo con lo que hacemos, a veces nos critican y bienvenido sea porque la democracia tiene eso y ellos también, al ser organización de la sociedad civil, pueden tener esa voz que a veces el gobierno no puede tenerla de cosas que son críticas hacia nuestras propias políticas, está muy bien que lo hagan. De eso hay muchas organizaciones que nosotros venimos trabajando con ellas y algunas que trabajan ellos también con el programa del PNUD, por ejemplo, que trabajan directamente a nivel nacional. Nosotros ayudamos con algunos otros tipos de programas, ya sea de estos de los emprendedores, de prevención con las adicciones, con talleristas, de prevención contra la violencia de género, también con talleristas y trabajando de manera articulada. Es la única manera que podemos intentar estar en más lugares. Entre todos sus dispositivos, ¿cuánta gente contienen? Entre alumnos, madres... Seguridad alimentaria, ¿sí vos? Sí. Y yo diría que en el área de seguridad alimentaria de nuestra dirección, debe haber en las comedores escolares, en todas las modalidades, cerca de 200.000 chicos. Bien. Durante los talleres del verano, que pudimos sostener abiertos los talleres en algunas escuelas, ¿viste? Que los comedores, las escuelas estuvieron abiertas durante el verano y todo el gobierno ha ayudado, no es un tema de desarrollo. El Ministerio de Educación abriendo las escuelas, llevando actividades a las plazas, la Secretaría de Cultura, el Ente de Cultura, de Turismo, los mismos gobiernos locales. Ahí ayudamos a cerca de 50.000 chicos a cuidar. Y cuando los cuidamos a los chicos en época de vacaciones, también la cuidamos a la mamá, a la familia, pero sobre todo a la mamá, ¿no? Que de pronto puede seguir teniendo sus tiempos, porque todavía el cuidado en nuestra provincia, todavía se le responsabiliza mucho a la mujer, ¿no? Y cosa que está mal, y es una de las cosas que viene luchando el colectivo de las mujeres. Todos tenemos que ser responsables del cuidado, ¿no? Eso va a permitir también que todos puedan estudiar, que todos puedan trabajar, que todos puedan cuidar, ¿no? Que cuidar a nuestros chicos lindos. ¿Cuánto representa el presupuesto destinado a esta actividad, desarrollo social, dentro de su ministerio, dentro del presupuesto en general, no? La verdad que no sabría decirlo, pero lo que pasa es que el grueso del presupuesto del gobierno está en recursos humanos. Y hay áreas que tienen muchos más recursos humanos que el área de desarrollo. Por ejemplo, los hospitales, el sistema de salud tiene muchos recursos humanos. El sistema educativo, las maestras, digamos, tienen muchos recursos humanos. Entonces, cuando uno ve seguridad, tiene muchos recursos humanos. El Ministerio de Desarrollo, per se, tiene pocos recursos humanos. Nosotros tenemos, incluyendo los 13 institutos que nosotros tenemos desde la Sala Cuna, hasta el Hogar Belgrano, todos los chicos en conflicto, de alguna manera que la justicia nos pide que los cuidemos por problemas de cuidados parentales, no en conflicto con la ley, sino los chicos que nosotros los cuidamos porque por alguna cuestión la justicia o la Secretaría de Familia entiende que está en grueso. Claro, que no pueden volver a su... Hasta que nosotros arreglamos la situación social para que el chico pueda volver a su casa o la familia empleada o eventualmente ser adoptado. Ahí está el grueso de nuestros empleados públicos del Ministerio. Tenemos cerca de 1.500 empleados nosotros, que son poquitos. Entonces, cuando uno ve el presupuesto de la provincia en relación al Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio siempre tiene poquito, pero será alrededor del 2% o 3% del presupuesto de la provincia. ¿La seguridad alimentaria va a estar en su agenda si llega a salir legislador? La seguridad alimentaria... Y primero quería que me defina seguridad alimentaria porque por ahí nosotros lo manejamos, pero ¿qué es hoy la seguridad alimentaria para ustedes? Primero hay que entender que si bien el Ministerio de Desarrollo se llama Ministerio de Desarrollo, el desarrollo de un país no pasa por nuestros ministerios, pasa básicamente por los modelos económicos nacionales que determinan a dónde van a ir los recursos. Nosotros tenemos que tener un país en donde los recursos vayan a que se genere trabajo para eso que haya inversiones, para que se radiquen fábricas, como está empezando a pasar acá en Tucumán, habrán escuchado lo de la pectina, la ampliación de Scania, por dar dos ejemplos, lo de la cervecería Quilmes, que haya confianza para que los inversores puedan invertir y que eso genere trabajo. Cuando se logra poner el limón en Estados Unidos o exportar el arándano, más allá de las ganancias lógicas de los empresarios, eso genera trabajo. Y con el trabajo la gente tiene que tener su sueldo y el sueldo lo tiene que alcanzar, no sólo para poder comer, pagar la luz y el gas, sino para que la gente pueda ser feliz, tener sus expectativas. Dicho eso, los Ministerios de Desarrollo no generan seguridad alimentaria. Nosotros lo que hacemos es cuidar a la gente más vulnerable. La seguridad alimentaria se genera en un modelo económico que la gente pueda tener trabajo y le alcance para comer y ser felices, pagar la luz y llevar a los chicos a la escuela. Los nuestros son Ministerios de Cuidado. Nosotros cuidamos a los grupos más vulnerables. Y en eso, sin lugar a duda, en este momento de crisis económica, en todo el país, la agenda de seguridad alimentaria es el tema más importante. Es difícil tener otros horizontes cuando la gente tiene hambre. Tenemos que solucionar eso. Y sí, seguramente siempre va a estar dentro de mi prioridad. Le cambio de tema, hablando un poco de su rol como candidato a legislador, se dieron a conocer los nombres de las listas, usted está encabezando una de ellas. Y llama la atención esto de que son muchos funcionarios del actual gobierno de Juan Manzur. ¿Por qué se toma esa decisión? Porque de 19, 14, por lo menos, en los que se había podido contabilizar, son funcionarios. Sí, vos estás viendo el lado de legisladores, porque la lista tiene legisladores y concejales. Nosotros hemos creado, a pedido del gobernador Manzur, hemos puesto una lista que de alguna manera representa el pensamiento del gobierno. Nosotros entendemos que el gobierno de la provincia está muy bien conceptuado en su gestión y queremos poner las ideas más fuertes del pensamiento político de nuestro gobernador, que es el trabajo, que es el cuidado, que es la salud. Muchos de los que estamos en esta lista, si bien hoy no estamos en el Ministerio de Salud, venimos trabajando con Juan cuando estuvo en Salud, cuando estuvo en La Nación, etc. Están representados ahí, está representado el turismo, está representado la industria, pero no por ser funcionarios, sino por lo que representa como política de las prioridades del gobierno del doctor Manzur. También hay gente de gremios, también tenemos el colectivo de mujeres representado, hay mujeres que además son funcionarias, pero también hay mujeres que son secretarias de áreas, mujer de gremios, tenemos gente de grupos que han militado en grupos estudiantiles universitarios, o que representan... O sea, es una lista, y tenemos un grupo de gente del mundo de la cultura, que también nos acompañan, un grupo de gente que entendemos a la cultura también como un determinante social. Y no se va a complicar, suponiendo que sea una lista ganadora, la conformación de un futuro gabinete para Juan Manzur, teniendo en cuenta que todas estas personas que hoy son funcionarios y que han desarrollado, y usted dice, una acción importante para el gobierno, ¿no se complicaría esto en un futuro? ¿O no está en los planes? La pregunta es si es testimonial o si va a asumir como legislador. Bueno, te respondo las dos cosas. Primero que nos va a ir muy bien, porque uno si nos iría a ir bien en la lista, nos va a ir muy bien en la lista, no tengo duda. Las listas en capital, a las que le vaya muy bien, van a poner un legislador, no es que todo el gabinete o toda la gente que está ahí va a entrar, porque no es que gana y entra toda la lista. Nosotros calculamos poder poner uno o dos candidatos nuestros ahí. Y no voy a ser testimonial. Yo tengo muchas ganas de hacer una experiencia legislativa, hasta ahora no la hice. Yo he sido subsecretario de Salud de la provincia, en el momento que Juan estaba de vicegobernador acá. Después fui secretario durante seis años de la Nación, cuando estuvimos en el Ministerio. Fue a mi cargo el organizar el Plan Nacional de Dengue, bueno, una serie de cosas que me ha sido una experiencia muy linda. En estos últimos cuatro años, soy Ministro de Desarrollo Social de la provincia y la verdad que quiero hacer una experiencia legislativa. Entiendo que hay ciertas cosas que se podrían hacer distintas, entiendo que la legislatura es un lugar, que las leyes bien entendidas es un lugar que permite ciertas cosas que todavía tenemos pendientes, de ayudar a acomodar y a reestructurar algunas pequeñas cositas del Estado. Pero me sentiría muy honrado si puedo estar en la legislatura.